Se creen malas, se creen malas, yo tengo a quitar las ganas Cuenta que mí peque lo que me ha changed son del lágr sizi Natan nadin aburcin spine spent Se creen malas, se creen malas, yo tengo a quitar las ganas Piñales ni nada, ay la dico maca Ay TSA Y la dico, tchusses La dico maca La 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 debajo que se mata Se quema la 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 Con el Paquita y la gana Ella tiene la gana Paquita de la gana No te saltes de la gana No te apagas de la gana No te pide bien No te apagas de la gana Y no te apagas de mi mamá Y daca de la gana Me dice la gana Y me cuento de cosita Ahora que no le trata A la gana Por el escuña La de encecí Alcomar el niño El piquito, la piquito, la piquito, hace que la fe, el que mantenga, el piquito y la pubeza que va, el que cambia riquísimo, 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 riquísimo. El piquito, la 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 piqu Esta igualdad, te creo Yo me voy a quitar la gana Y yo te lloro Ella me dio con una tínala Ya lo sigo, esta bambala Qué mala, que quiere que le deco mamá Y yo te guapa, no sé ni qué mala Yo le voy a quitar la gana ¿Cuál tú me dices? La 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 ¡Gracias! ¡Gracias!